¿Qué tal Patricia? Y bueno, y este debate que inició, como decías, en el Pleno del Senado ya, y que arranca, pues puede durar hasta la madrugada del miércoles. No olvideos, Patricia, que se está jugando el futuro energético del país y lo que llaman aquí, muchos han querido llamar, que se está, pues, discutiendo la madre de todas las reformas. El PRI, el PAN y el Partido Verde, pues, forman en este momento un frente a favor de los cambios constitucionales para abrir el sector energético a la inversión privada, mientras que los grupos de izquierdas ahí en el Senado, pues, anunciaron que se reservarán todos los artículos de esta reforma. Al encabezar el segundo día de una caminata de 75 horas en el Monumento al Ángel de la Independencia, en rechazo a la reforma energética, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que independientemente, Patricia, que se esté dando en las calles esta batalla contra la reforma energética, pues, también reforzarán lo que llamó una estrategia jurídica contra la iniciativa. Escuchemos lo que dijo. Los legisladores van a buscar todos los recursos legales que sea posible. Ya, como saben ustedes, se presentó un solicitud de amparo que fue desechada. Están revisando qué otro recurso van a presentar. Y seguramente habrá muchos otros que están ahorita discutiéndose esto con abogados. Y recurrimos a todos los recursos legales, más allá de la marcha que estamos, de la consulta que estamos preparándonos para que se celebre cuando, como lo establece la Constitución, en julio del 2015. Pues ahí lo escuchamos, Patricia, recurrir a todos los recursos legales. Y bueno, y a medida que avanza el debate de la reforma energética, se ha venido también, Patricia, reforzando el cerco de la policía en los alrededores del Senado, debido a que algunos manifestantes han tratado de romper las vallas metálicas que resguardan ese recinto legislativo. Igualmente, también se ha reforzado la seguridad en la Cámara Baja, ahí en San Lázaro, a donde se espera que llegue la iniciativa energética una vez que sea aprobada por el Pleno del Senado. Patricia.